Seguimos, siete con cuarenta y seis. Está con nosotros Jorge Avedrabo, quien fue asambleísta por la provincia de Bolívar en la asamblea disuelta el pasado diecisiete de mayo y hoy buscará volver a la legislatura. Ya no como representante de Bolívar, sino en la lista nacional del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Fabricio, muy buenos días. Muy buenos días con el país entero. Un saludo especial, efectivamente, a la provincia de Bolívar, que tiene gran sintonía de sonorama. Decir que aquí estamos, aquí estamos como bolivarense, aquí estamos un joven realmente que quiere mucho su país. Que siempre yo le digo, hay que mirar a los ojos a la gente. Decir qué hicimos y qué nos faltó por hacer. Yo creo que la falta de sintonía que hubo de la asamblea anterior reflejó lo que hoy salimos, con el cuatro por ciento de aceptación que tuvo la asamblea nacional. Pero sí hubo legisladores que hicimos nuestro trabajo y ahora necesitamos seguir haciéndolo. Y peor, yo sí le digo una cosa siempre, Fabricio, cuidado, la asamblea que viene va a ser peor de la anterior. Hay que aprender a votar, hay que tener coherencia. Hay quienes piensan que ustedes, que fueron parte de esa asamblea, que tuvo tantos problemas, que tuvo un nivel paupérrimo con las excepciones del caso. Que yo nunca generalizo, siempre digo, en todo cuerpo colegiado, en todo sector hay cosas buenas, cosas malas. Pero creo que lamentablemente la excepción terminó confirmando la regla y ese periodo estuvo marcado por la polémica, polémica en la conducción de la asamblea, asambleístas señalados, asambleístas investigados, asambleístas destituidos, el gobierno acusando a la asamblea de un bloqueo permanente. Y hay quienes piensan, ¿con qué cara los asambleístas de la asamblea cesada pretenden volver a la legislatura? Claro, por la coherencia que lo que dijimos, hicimos. Con la coherencia de la peor asamblea de la historia nunca nos venimos. Con la coherencia que en la peor asamblea de la historia sacamos proyectos de ley. Hay leyes de la República que han sido publicadas por nosotros. Entonces yo creo que aquí la importancia que tenemos es eso. Es decir lo que realmente hicimos. Porque no votamos por impuestos, lo dijimos. No más impuestos. Nosotros votamos en contra de los impuestos. Porque dijimos, aprobemos el tema de ley de inversiones, a pesar de que no se apoyó en el pleno de la asamblea. El Partido Social Cristiano apoyó en el tema de ley de inversiones. Dijimos no a las amnistías. Y nosotros hemos sido claros. Aquí no es que se ha traicionado al partido. Lo que traicionaron es al pueblo ecuatoriano. Por eso terminan como están. Eso sí es importante decirlo. Aquí lo que necesitamos es los ecuatorianos salir adelante. Aquí la discusión de la asamblea anterior fue, ¿quién está en la presidencia? Si pueden ya posesionar al superintendente de bancos que mandaron ellos mismos. Tú bien lo decías. Y veamos de qué bancadas salieron. ¿A quiénes entregaron la asamblea? Estimado Fabrizio, eso sí es importante decirlo. Entregaron a Pachacuti. Mira, ahí hubo esa pugna por el tema de la presidencia con Yori. El que roben, roben bien. ¿De dónde salió? ¿El ministerio completo o nada? Los cinco asambleístas investigados. Por eso hay que aprender a votar. Por eso hay que ser analítico. Por eso nosotros sí podemos mirar desde los ojos a los ecuatorianos y decirles aquí hay una coherencia con lo que dijimos y hicimos. Y lo que hay que hacer es, cuidado, votemos mal y nos repitamos después y digamos que esta asamblea vaya a ser de los hospitales como fue la anterior, esta que fue incluso hasta con violadores sentenciados y cuidado la que viene, va a ser peor. Claro, porque aquí la coherencia es clara y muchos de ellos, cuidado, ¿quiénes votaron por el tema de impuestos? Cuidado, ¿quiénes votaron por el tema de amnistías? Y nos lo estamos repintiendo. Y pueden ser, dicen, hasta más. Yo creo que ahora el pueblo ecuatoriano no se va a equivocar y va a haber, yo creo que, la coherencia de esa misma asamblea. Uno de los aspectos que una parte de la ciudadanía quizá no olvida es el papel que jugó la bancada social cristiana en la Asamblea Nacional y el haber salvado al presidente de la República de su destitución. Ustedes lo han reconocido y lo han reconocido como un error que finalmente les pasó factura, de alguna manera, en las últimas elecciones seccionales. Entonces, ¿cómo se presentan ahora con este criterio que tienen muchos ciudadanos y cuán fácil o difícil será poder superar, digamos, este episodio? Bueno, aquí es claro, como lo dije, no nos fallaron a nosotros, le fallaron al pueblo ecuatoriano. Aquí hay un plan de gobierno en el cual estaba de acuerdo el actual presidente de la República y dijo, estoy de acuerdo con el plan de gobierno enmarcado por el Partido Social Cristiano. Llegó a la presidencia y no hizo absolutamente nada de eso. Puso impuestos, ¿no es cierto?, al pueblo ecuatoriano. Luchó, absolutamente dijo, vamos a luchar por el tema de la delincuencia. Vemos lo que está pasando hoy en el país. Estamos pasando por un tema de inseguridad bastante grave. En las calles vemos muertes violentas todos los días. La gente no puede trabajar, los pocos que tienen trabajo. Entonces, la incoherencia de él llevó a que el pueblo ecuatoriano lo rechace. Entonces, nosotros hemos sido claros dentro de este proceso. Ahora, este ciudadano que ha venido porque no se ha afiliado al Partido Social Cristiano, que es tópico, es cierto, también está de acuerdo con la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia. Y es lo que nosotros ahorita planteamos dentro del tema. Entonces, no es aquí en decir que nos han fallado, o sea, como partido no hemos fallado al pueblo. Realmente lo que ha pasado es que el que llegó a la presidencia le falló al pueblo ecuatoriano y por eso pasa lo que pasa. Pero les falló a ustedes también en su momento que ayudaron a que llegue a la presidencia de la República y finalmente lo salvaron en su momento. Mira cómo ha terminado, mira cómo ha terminado. Y mira, no es cuestión de saber, nosotros siempre creemos en la democracia. Creemos que las cosas podían cambiar. Aquí realmente lo que pasó es que los votos dentro del tema de la muerte cruzada no creíamos que era la solución democrática para el país. No ha cambiado nada. Mira, ya no hay asamblea, pero las carreteras tienen más condiciones. Ya no hay asamblea, no hay medicina en los hospitales. Ya no hay asamblea, no hay cero obra pública. Eso es lo que está pasando en este momento. Créeme que esa coherencia con la que actuamos, repito, es la que nos ha marcado siempre el modelo de desarrollo que nosotros queremos implementar. Tanto en el tema legislativo como en el tema administrativo. Ahora, ustedes respaldaron a Lazo en 2021 y me parece a mí que esa es una suerte de cruz que van a tener que cargar ustedes. Lamentablemente es así. Más allá de cualquier cosa, ustedes respaldaron a Guillermo Lazo en 2021. Y mira, hoy su movimiento ni siquiera saca candidatos a nada. Se lo dije la semana anterior que conversé con Jaime Nebot sobre eso. Jaime Nebot tiene sus razones. Yo le decía a Nebot, no entiendo cómo usted en 2016 decía que no conocía al verdadero Guillermo y resulta que termina apoyando en el 2021. Nebot tiene sus razones. El tema es que hoy ustedes se le cantan otra vez por respaldar a alguien que no es de la casa. Alguien que no es del Partido Social Cristiano. Porque Jan Topic no pertenece al Partido Social Cristiano. Es un binomio, candidato a la presidencia, candidata a la vicepresidencia, que no pertenecen al Partido Social Cristiano. ¿Por qué volver a repetir el hecho de no respaldar a alguien de la casa que sea del partido para buscar llegar a la presidencia? Creo que el país requiere seriedad dentro de este tema. Y en este momento lo que nos está causando bastante conmoción en todos los sentidos es el tema de seguridad. Y Jan Topic es especialista en el tema de seguridad. Él tiene la fórmula necesaria para poder sacarnos de este problema. Que no es que ya se ha tocado fondo. Esto va a seguir creciendo. Esto va a seguir creciendo todos los días. Por eso nosotros, creyendo en el país. Porque aquí hay que aprender siempre a ceder intereses políticos y particulares para en verdad ponerlo al servicio de la gente. Eso es lo que ha hecho ahorita el Partido Social Cristiano. Pensar, y nosotros decimos, y lo que le dijimos incluso hoy a nuestro candidato que es Jan Topic. Aquí mira cómo terminaron los que han traicionado, repito, no el partido sino el pueblo ecuatoriano. Cuidado, caigamos en eso. Y realmente la fuerza que hoy tenemos a nivel nacional, en todos los recorridos, en todas las cosas que nosotros estamos desarrollando ya como campaña. Vemos que la gente lo que reclama en este momento es seguridad. Y por eso vamos a enfocarnos 100% en eso. En 16 meses va a ser muy difícil el tema de la legislatura y el tema del Ejecutivo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí no podemos centrarnos a decir que vamos a fomentar leyes para ya acabar con el tema del desempleo, como escuchan algunos. Que vamos ya a acabar con el tema. Oye, un proyecto de ley, ¿cuánto se demora dentro del Legislativo? Por eso nosotros tenemos esa ventaja. Que hemos presentado ya proyectos de ley, uno incluso de la ley de la República ya. Y por eso lo que tenemos que determinar y cuidado que hagamos en enfocarnos en la no sintonía de la ciudadanía con la Asamblea. Justamente, ¿cuál será el principal reto o desafío que deba asumir esta nueva Asamblea? Y cuyo periodo efectivamente va a ser muy corto, apenas más en el medio. Primero, cuidado no caer, como le dije, en intereses personales. Cuidado, comencemos con revanchas políticas. Cuidado que hagamos en persecuciones. Porque eso la gente está cansada. Lo que necesitamos trabajar y enfocarnos es en la falta de leyes en el tema de seguridad. A pesar de que la anterior Asamblea sacó siete proyectos importantes en el tema de seguridad. ¿Hace falta leyes en materia de seguridad? Si hace falta leyes, hay que hacerlas. Yo creo que el tema del uso progresivo de la fuerza, que ya está en vigencia. Que algunos están ofreciendo, lean. Antes de ofrecer, tienen que leer lo que ya se hizo y lo que falta por hacer. El tema de ciberseguridad, que son temas fundamentales. Pero hay temas que hay que debatir. El tema del jueces sin rostro. Mira lo que está pasando también en este momento. En el tema del invierno. Toda la Sierra Central, toda la parte de la costa. Va a vivir momentos muy duros en el tema invernal. Y no hay una ley orgánica de gestión de riesgos. Se quedó en segundo debate dentro de la Asamblea. Cuidado que hagamos en el día del bizcocho. Cuidado que hagamos en el que no puedo posesionarle. Y falta eso. Por eso tiene que enfocarse esta Asamblea con una agenda legislativa clara. Pero usted fue parte de esa Asamblea que usted le dice. La Asamblea del bizcocho. La Asamblea donde hubo estos problemas, Jorge. Por eso nosotros siempre lo dijimos. Mira, aquí la coherencia que hay que hacer. Cómo actuamos dentro de esa Asamblea. En la peor Asamblea de la historia. En la peor Asamblea de la historia. Donde no nos vendimos. En la peor Asamblea de la historia donde costaba los votos. En la peor Asamblea de la historia donde nadie trabajaba y nosotros lo hicimos. Ustedes llegaron siendo dieciocho a esa Asamblea Nacional y terminaron siendo doce. Dieciocho y terminaron siendo doce. Así es. Mira. Se les fueron seis. ¿Y dónde están ellos ahorita, los seis? ¿Pueden ser siquiera candidatos? Es la pregunta. El país les dice que vengan o son tan buenos, fueron tan buenos legisladores que hoy les dicen. Vengan de cualquier tienda política porque tuvieron la destreza de poder ejercer el cargo con pulquitud, con valor, con ética, con moralidad y con trabajo que es lo que buscamos hoy los ecuatorianos. Daría la impresión de que Jean Topic, hablando del candidato presidencial, es un candidato que se ha convertido en monotemático. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que la seguridad es la prioridad de este país, pero no es lo único. Totalmente. Yo he planteado, por ejemplo, lo dije anteayer, me parece, en mi comentario públicamente, a mí me parece que el nuevo gobierno, la nueva legislatura, que son de transición, y eso hay que entenderlo. Así es. Y a ti hay que tener como prioridad. El tema de seguridad, fenómeno del niño, y el tema de salud, el tema de la falta de medicinas en los hospitales. Pero da la impresión de que Topic solamente habla de seguridad. Es lo único que tiene un candidato monotemático. Ustedes tienen una propuesta monotemática, Jorge. Nunca. Mira, las propuestas del partido han sido claras. Aquí los productores, los ganaderos necesitan créditos, que es un tema fundamental. Necesitamos mejorar el tema de turismo. Necesitamos mejorar el tema de empleo. Necesitamos dar a la mujer el rol importante que tienen dentro de su empleo, dentro de su desarrollo. Y decir que Topic no solo es experto también en el tema de seguridad, que es lo que necesitamos ahora y que compartimos. Creo que todos no solo estamos aquí en el panel, sino todos a nivel nacional. Porque lo que se vive en las fronteras, lo que se vive en las calles de muchas de las provincias, muchas ciudades del país, ya es insostenible. Entonces, aquí también Topic es graduado en una de las mejores universidades del mundo en economía. Entendemos que hay que trabajar de manera inmediata, que no hay que esperar, como decían algunos, algunos ya están diciendo que en 100 días, que en un día, que en dos días. No, no, no. Pero aquí hay que tener una hoja de ruta clara. Y la hoja de ruta, usted lo ha dicho, estimado Fabricio, creo que es un tema fundamental. Primero, el tema de seguridad. Segundo, el tema de obra pública. Así generas empleo. Con la obra pública se genera empleo. Creo que es un tema que no es discutible. Y el tema de salud. Mira, primero acabar con el tema de mafias que existen dentro de los hospitales. Por el tema de medicinas. ¿Qué ha pasado con los presupuestos? ¿Qué se han hecho con esa plata? Y no es decir que vamos a enfocarnos 100% sobre el tema de fiscalización. Y no olvidarnos de lo que la gente necesita. Hoy la gente reclama obra pública. Hoy la gente reclama empleo. Hoy la gente reclama seguridad. Entonces, no creo que es un candidato, sino es un candidato que está con sintonía con la gente y diciéndole lo que tenemos que hacer. Jorge, de otro lado, fue claro el acuerdo entre la bancada social cristiana y la bancada de la Revolución Ciudadana en esta última asamblea. Actuaron juntos en una serie de hechos y episodios que pudimos ver. Y yo lo que consulto ahí, este acuerdo, estas negociaciones, digamos, en el ámbito de lo político, ¿se van a mantener, se proyectan así en esta nueva asamblea? Lo único que coincidimos es que el gobierno no sirve para nada. Lo único que coincidimos es juntarnos para decirle al gobierno que trabaje. Lo único que coincidimos es que el gobierno no reflejaba lo que la gente necesita. Es lo único que coincidimos. A pesar y a diferencia de que sí el gobierno coincidió con la Revolución Ciudadana para clavar impuestos de la gente. El gobierno sí coincidió con la Revolución Ciudadana por el tema de amnistías a quienes destruyeron ciudades. Eso sí coincidieron en muchas ocasiones. ¿Ustedes también tuvieron coincidencias con Revolución Ciudadana? Aparte de decir a cuál. Aparte de decir que el presidente no sabía a cuál. Mira, en el tema de la ley de inversiones... Para, por ejemplo, la elección de las autoridades legislativas del 14, hubo una coincidencia. Pero eso es una elección de autoridades. Yo te digo en los planes de trabajo. Porque aquí lo que estamos hablando son las propuestas para el país. No en el tema de autoridades. Mira, a la gente no le interesa a quién va a entrar de presidente, vicepresidente, delcalde. A nosotros nos duró el cargo un día. Y sabemos, y sabemos que eso, lo que le interesa a la gente ahora es cómo salimos de la situación en la que estamos. Porque, repito, algunos dicen, ya se ha tocado fondo en el tema de seguridad. No, esto va a seguir creciendo. Y lo que tenemos es que parar. Por eso, el país lo que necesita son respuestas claras. Y nosotros tenemos dentro del plan de trabajo esas respuestas para todos. ¿No mantendría entonces esta alianza? Nunca hubo, nunca hubo. La que sí lo tuvimos conciencia, la única conciencia, es que el presidente Lázaro se iba a parar. ¿La única? La única conciencia. Dime otra más. Y te acepto. ¿Otra más? No hay otra más. ¿Ley de inversiones? Nosotros votamos a favor, ellos votarán en contra. ¿Sobre otras leyes polémicas no hubo coincidencias? No hubo coincidencias. A ver, ¿cuántas veces votamos? Obviamente, en beneficio del país, hubo ahí votos. No solo por unanimidad. El gobierno les acusaba de estar aliados para conspirar contra el presidente Lázaro. Mira, y a pesar de que decía eso, esa incoherencia, nosotros apoyamos el tema de la ley de inversiones. Y ellos, la Revolución Ciudadana, no apoyó el tema de la ley de inversiones. Yo fui uno de los críticos más grandes de mi comisión, Fabricio, por la de quien presidía, que ahora también está de candidata a la reelección. Una de la ley orgánica de la niñez y adolescencia no salió dentro de esta asamblea. Usted habla de Pirina Correa. Así es. Esa presidía la Comisión de la Niñez con mayoría correísta. Yo fui uno de los más críticos. Y mira, tuve el honor de que ella no vote por mí para el alcalde. Porque dijo que yo soy uno de los más críticos en relación a la comisión. Más de 640 artículos que se han debatido seis años. Seis años dentro de la asamblea. El pleno de la asamblea nos dio 180 días para decir ello. Quien presidía no mandó ni en dos años, pues, Fabricio. Esa clase de legisladores queremos. Esa clase de coherencia queremos. Esa clase de mayorías queremos. Entonces hay que pensar bien. Aquí no es que solo hay que decir tuvimos coincidencias para elegir autoridades y tuvimos coincidencias para decir que el gobierno no ha trabajado. Pero nosotros fuimos uno de los que más hemos peleado en contra de la gente que no ha trabajado. Y ha sido claro. Y mira, hasta ahora no tenemos el código. Y ellos quieren ir a reelecciones y quieren volver a comisiones para seguir estancados dentro de ese proceso. Así que es muy importante valorar qué se ha hecho. Y hoy el pueblo de Ecuador tiene que ser reflexivo en ello. Jorge Avedrabo, aquí en la primera hora. Muy gentil. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Candidato del Partido Social Cristiano a Asambleísta Nacional. Ocho con dos. Pausa al regresar. Hoy es jueves para responder algunas inquietudes notariales aquí en la primera hora.